Encuentra una posición cómoda. Siéntate o párate con la espalda recta y los pies firmemente en el suelo. Cierra suavemente los ojos y lleva tu atención a la respiración. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo, en un ritmo tranquilo y constante. Se consiente del momento presente y suelta cualquier distracción que pueda surgir en tu mente. Observa tus pensamientos a medida que van y vienen, sin aferrarte a ninguno de ellos. Imagina que estás en un campo abierto y tus pensamientos son nubes flotando en el cielo. Simplemente obsérvalos mientras pasan sin juzgar. Con cada exhale, libera cualquier tensión que puedas sentir en tu cuerpo. Comienza por los hombros y ve descendiendo por cada parte de tu cuerpo, permitiendo que la relajación se expanda. Visualiza una imagen de ti mismo hablando en público con confianza y calma. Siente como la seguridad y la determinación te envuelven mientras te preparas para enfrentar el miedo a hablar en público. Repite mentalmente una afirmación empoderadora. Como por ejemplo, tengo la capacidad de hablar en público con confianza y fluidez. Siente como esta afirmación te llena de fuerza y determinación. Reflexiona sobre el propósito y significado de esta experiencia. Reconoce que hablar en público es una oportunidad para compartir tus ideas, inspirar a otros y crecer personalmente. Permítete sentir gratitud por la oportunidad de hablar en público. Agradece por la plataforma que se te ha dado para expresarte y conectar con el público. Si en algún momento sientes nervios o ansiedad por hablar en público, recuerda que es normal sentirse así antes de un evento importante. Permítete sentir estas emociones y luego déjalas ir con cada exhale. Imagina cómo te sentirás durante la presentación. Visualiza que te encuentras relajado, seguro y disfrutando del momento mientras hablas con fluidez y claridad. Reconoce que, aunque puedan surgir desafíos durante la presentación, tienes la capacidad de enfrentarlos con calma y confianza. Confía en tu capacidad para adaptarte y manejar cualquier situación que surja. Si en algún momento durante la meditación te sientes distraído por pensamiento sobre la presentación, simplemente vuelve suavemente a la sensación de estar presente en el momento. Siente cómo la calma y la tranquilidad te envuelven como un escudo protector mientras te preparas para hablar en público. Permítete soltar cualquier expectativa sobre la presentación. Permítete soltar cualquier expectativa sobre la presentación. Permítete soltar, ya que son oportunidades para aprender y crecer. Permítete soltar, ya que son oportunidades para aprender y crecer. Visualiza que te encuentras rodeado de una luz cálida y amorosa. Siente cómo esta luz te llena de confianza y te protege durante toda la presentación. Si en algún momento durante la meditación sientes que surgen pensamientos sobre el resultado de la presentación, recuerda que el valor de esta experiencia va más allá de cómo sea recibida por el público. Siente cómo te conectas contigo mismo y con tu propósito al hablar en público. Reconoce que tienes un mensaje valioso para compartir y que mereces ser escuchado. Reconoce que, independientemente del resultado de la presentación, eres una persona valiosa y digna de amor y compasión. Sé amable contigo mismo en este proceso. Imagina que te encuentras rodeado de personas que te apoyan y te alientan mientras hablas en público. Siente cómo esta energía positiva te fortalece y te llena de confianza. Permítete sentirte emocionado y entusiasmado por esta oportunidad de hablar en público. Disfruta del desafío y la posibilidad de crecimiento personal que representa. Siente cómo la paz y la confianza se instalan en tu ser mientras te preparas para hablar en público. Observa cómo tu mente y cuerpo se sienten cada vez más ligeros y tranquilos a medida que te acercas al momento de la presentación. Si en algún momento te sientes impaciente o ansioso por hablar en público, recuerda que cada momento tiene su propio valor y significado. Disfruta del presente y confía en que todo sucederá en el momento adecuado. Siente cómo te conectas con tu propósito y motivación para enfrentar este desafío de hablar en público. Reconoce que es una oportunidad para crecer, aprender y compartir tu voz con el mundo. Permítete sentirte agradecido por este momento de conexión contigo mismo y con tus objetivos para la presentación. Eres digno de amor, cuidado y valentía. Reconoce que tienes el poder de superar el miedo a hablar en público y que este es un paso importante en tu camino hacia una mayor confianza y autoexpresión. Confía en ti mismo y en tu capacidad para brillar en el escenario. Gracias. 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 Gracias.